Bueno, desde Sejoma en Tiempo estoy haciendo diferentes intros. Estas han ido evolucionando y subiendo la calidad conforme los videos van subiendo de calidad. La intro actual es esta. La cual estoy bastante contento, pero a día de hoy quiero hacer algo más oficial. Quiero hacer algo que no sea hecha en 5 minutos y listo. Así que estaba dudando si hacer una nueva versión de esa y dejarla como versión final. Remixar la canción o algo por el estilo. Así que con la base de esa canción hice esta otra intro que también me gustó mucho. Son todas muy parecidas entre sí. O si hacer una versión más minimal de la intro estilo glitch como esta. Así que ustedes van a decidir cómo lo hago. Ya digo, la nueva intro tendría apoyo de otros creadores de contenido que sepan editar y sepan hacer cosas muchísimo mejor que yo. Desde luego estaría Oxidom, el diseñador que hizo el logo del canal y todo eso. Y algunos otros amigos que sepan editar bien y sepan hacer cosas bien para hacer una intro definitiva. Que sea una intro espectacular. Así que si saben hacer canciones y pueden hacer una especie de remix con la canción que utilizo. Que es esta que está apareciendo acá abajo. Todas estas cosas me las pueden mandar por Instagram o por Discord que está acá abajo. El Discord no está muy activo. Hasta incluso estoy pensando en cerrarlo. Pero para esto de la intro va a estar abierto. Así que espero todas sus sugerencias. Ustedes deciden el futuro de la intro del canal.